Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en Metro 2033 Creo que estamos en el capítulo 8 si no me equivoco Si no, decirme en que capítulo estoy, simplemente estoy de seguido Bueno, en el anterior capítulo ya sabes lo que le pasó al pobre de Bourbon Y nos encontramos con Kang No, no Genki Kang, Kang Así que vamos allá Parece que está ahí, cuidado con las trapas que yo ya no me pierdo en este juego Aunque sí, el tío ha pasado el tiro Nadie se adentra aquí, ni la gente, ni las bestias, hasta las ratas han desaparecido Pregunta estúpida, ¿qué hago yo? Saben que estamos aquí Acércate a las tuberías y escucha Aunque no durante mucho rato Hay quien dice que es la voz de los túneles Aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica Yo creo que me estoy volviendo loca, más bien Necesito un psicólogo Bueno, Art... Conozco este túnel y el túnel me conoce a mí Artio necesito un psicólogo, yo no, eh Vamos Creo Vale Ten cuidado Es un túnel peligroso Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Vale ¿Está llorando? No son cosas mías Joder, con los... Flases Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Vale, traducción Que no mire cadáveres Concéntrate Creo que hoy puede que grite Sí, sí Joder Vamos Mamá Seguro que los cadáveres se podían mirar Pero no los he mirado Porque como ha dicho Que no toques siluetas He dicho Mejor no Estoy esperando que el colega se mueva Entre otras cosas Porque si Quiero que alguien la palme Que la palme delante Que yo Quiera Pero como puede ser así Es un apocalipsis Mío, da igual Mamá Mamá ¿Dónde estás? Me cago Mamá No, tu madre no está aquí Joder Con los flas Ah, que es por ahí Yo que iba a ir por aquí Pero bueno Bueno Muévete a un lado Arte Teco Vale Lo habéis visto, ¿no? Bueno, lo estáis viendo Un jodido tren fantasma Este túnel Tiene que revivir su pasado Una y otra vez Aquellos que tienen La poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acaban uniéndose A ese pasado O sea Que las visiones Que ha estado viendo Claro Ahora lo entiendo todo Este se ha drogado Vamos Por cierto Tengo a mis pájaros De fondo Para que no me dé Tanto miedo A la cosa Que no iba a decir Que me iban a resultar útil Quieto Mira adelante ¿Qué quieres que mire? Si yo solo veo flas Es tío Hace mucho tiempo Aquí se libró una batalla Los defensores Aún están en sus puestos O sea Que si pasamos Sígueme Pero permanece detrás de mí No Si delante no voy a ir Porque si no Esos defensores fantasmas Nos van a crujir Vale exorcista Me ha quedado claro Ya sé cómo llamar El capítulo Preferiría que siguiera Siendo un secreto Es algo personal Amigo mío No Tranquilo Yo estaba con ellos Cuando murieron Soy el único superviviente ¿Qué dices? ¿Estuviste aquí? Como Artión no habla Voy a intentar Decir lo que diría Artión Me parece que ha sacado el arma Parece que la devastación Que provocamos Fue total El cielo El infierno Y el purgatorio También resultaron atomizados Así que ahora Cuando un alma Abandona un cadáver No tiene a dónde ir Y se queda aquí En el metro Normal Una penitencia dura Pero merecida Por nuestros pecados ¿No te parece? Ya decía yo Que tenía la linterna apagada ¡Ostras! Paso de coger más nada Casi me pierdo Sí, me dijo Té la linterna Entendida La tenía apagada Muy bien ¡Me cago! ¡Oh, mierda! Paso, tío Es la grapadora Como la llamo ¡Ay, mira! Ratas con una calavera ¡Bien! Odio a las ratas ¿Estás seguro de que este sitio está vacío? Porque yo creo que no Paso de abrir Aunque me diga que tenga que abrir No voy a abrir Me acabaré abriendo Pero todavía no Sí, tengo que abrir ¿Ve? ¡Oh, mierda! ¿Qué? Que no había bichos, ¿eh? ¡Hola, bichos rata! ¡Cuánto tiempo! Por una vez He limpiado Maldición Este pobre diablo Es de la estación maldita Está claro que no les va bien Eh, Khan, espera Vamos Vamos Tú mandas Me la paso Me voy a poner la careta Que esté medio rota Es que el tío no la lleva puesta Y es como si no la afectara Anomalía Khan me pareció un hombre extraño Pero supongo que era un hombre de su época Siempre entre la luz y la oscuridad Siempre buscando respuestas Bajo los escombros A mí me parece muy siniestro, Antio Vamos Vamos Voy a seguir un poco más Porque creo que Hasta yo me he quedado con las ganas Más bichos rata Pensaba que allá al fondo había algo Que desco... Venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas Que vamos a jugar a 1, 2, 3 Juan Periquito y Andrés Me cago en... Ya me dijo un suscriptor Por un mensaje que... Había hecho nada más que empezar Ya entiendo lo que quiso decirme Vamos Khan Muévete A eso lo llamamos Anomalía Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo ¿Y a esto cómo lo llamas? Yo lo llamo bichos rata Porque seguro que van a aparecer miles Ah no, la anomalía por el otro lado Creo que nadie se... Pero si eso no es un bichos rata Eh, y encima me queda... Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia Que por ejemplo... El fuego Depende del punto de vista que se tenga Intenta comprenderlo todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar no es seguro O sea, antes dijiste que el lugar era seguro Y ahora no es seguro ¡Aclárate! Por favor, aclárate A ver Menos mal que los cadáveres no se mueven Si no, ya... Hubiera dejado el gameplay hace rato Eh Venga, va Muévete El tío está mirando a todos lados Me da más miedo ¿Cómo mira a él? A la escena en sí Tío, venga, hombre Pero si... Estás diciendo que hay que ir rápido Y al mismo tiempo Pararse y vas más lento que una tortuga Bicho es rata, ¿no? Acabo de ver a uno saltar Bueno, al menos este sabe disparar ¿Dónde va ese? ¿A dónde vas tú? Eh, eh, eh Quieto, guillo Nada Y eso que me había curado Por suerte se había guardado ahí Bueno, dime que al menos tengo de estas, ¿no? Ventaja de no haberlas captado en el capítulo anterior Tampoco gaste la escopeta Menos mal que me guardé las balas para lo que cortan Lo bueno es que un cartucho se muere Lo bueno es que un cartucho se muere Hmm, dos o un toque Curious Ya no hay más, ¿no? Mierda, algo que pasa Quieto No tenemos por qué interferir Sí, sí, que se los comen la anomalía Por favor Me van a caer hasta bien las anomalías Eso sí, la cantidad de flashes que va a haber en el gameplay va a ser grande Así que aconsejo ver esto con gafas de sol Ya, ¿no? No, espérate Así Así que así funciona Una demostración en vivo O sea En realidad lo sabía Lo que pasa es que solo estás intentando acojonarme Creo que debería quedar poco, así que Sube al tren En esa dirección El túnel debería ser seguro Llegaremos allí fácilmente Pues hemos subido No, ¿quieres? Si pulsas la E a lo mejor Vámonos Eso sí Tú conduces No me apetece Eso sí Yo cubro Porque así prefiero conducir Se supone que el túnel es seguro A partir de aquí Artyom Tienes una misión noble ¿Realmente crees que en polis te ayudarán? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? No tienes que responder ¿Estás seguro que esto era seguro? ¿Estás seguro? Coño, un bicho rata Pronto llegaremos a la estación maldita Los ataques de los monstruos han sido incesantes Así que la mayoría ha abandonado la estación Los pocos desafortunados que siguen aquí No tienen a dónde ir Maldita Khan me llevó hasta la estación maldita Su nombre no era casual Había gente enzarzada en una guerra interminable Por la supervivencia Creo que lo vamos a dejar aquí Así que Vuelven a atacar la estación Vamos muchachos Seguro que los defensores querrán Creo que lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!